hola hola mi gente hoy les voy a preparar un calentado paisa claro a mi estilo colocamos los frijoles que había yo había hecho unos frijoles de un día para otro los hice con codillito lo reservé lo colocamos a calentar mientras que voy preparando unas tajaditas de plátano amarillo que le vamos a agregar el saludo de hoy es para diana que se encuentra en barranquilla para jesús que se encuentra en magangue y para osiris que igual se encuentra en la ciudad de barranquilla les mando un fuerte abrazo gracias porque también le vamos a agregar un choricito que me había quedado en la nevera en mi caso yo le retiro todo el sollejito que él tiene y lo cortamos en rodajitas para que se pueda o ser del lado adentro miren así de este modo bueno ahora seguimos con los frijoles calentando miren ahí tienen los codillitos se los deje ahora alegre agregamos el arroz que también bien había dejado empezamos a revolver todo para que se integre ahí está nada se debe botar no si le queda arroz si le quedan se guarda y podemos hacer estos calentados tan deliciosos se revuelven muy bien para que todos los sabores se integren así de este modo seguimos revolviendo miren cómo va quedando miren cómo va quedando delicioso luego comenzamos a fritar las tajaditas de plátano amarillo así ya saben que tienen que estar pendiente porque el plátano amarillo se se tira a quemarse el que está pendiente que no se nos queme las tajaditas y de este modo la sacamos cuando esté en esta contextura ya y agregamos el choricito que habíamos reservado miren lo dejamos que se fría de un de todos los lados sacamos y reservamos mira sacamos aceite para que no vengan a decir hay frito el huevo en esa cantidad de aceite no le saqué aceite y agregué el huevo para freírlo en mi caso no me gusta el huevo que quede este con la yema blandita me gusta que me quede el huevo todo freído pero el que lo quiera dejar así lo puede dejar ya empezamos a emplatar mira le agregamos el huevito el choricito y quedó delicioso este calentado no boten lo que quede llevenlo en la nevera guardenlo y se pueden hacer un rico calentado paisa miren como quedó de re chupete le agregamos 3 1 4 5 6 6 6 7 8 7 10